Música Reinaldo Rueda junto con Amado Guevara, Carlos Pavón y Roger Espinosa fueron los invitados especiales en el programa República Deportiva donde fueron bien atendidos y hasta les dieron algunas sorpresas Roger Espinosa que milita en el Kansas City de la MLS gracias a sus buenas actuaciones fue elegido como la nueva joya del fútbol catracho ahora que es parte del cuadro nacional Amado Guevara será integrado al Salón de la Fama de República Deportiva por ser el hondureño que más veces ha visitado este programa que han sido en siete oportunidades Música Música Música